Bueno, vamos con de dos sopas. Fíjate, Pam. Esta la pensé en ti. Ok. De poder pagarlo. De poder pagarlo. Harías tu fiesta en el avión presidencial con karaoke y toda la cosa. ¿Caraoke en el avión? Con todo gusto. No me late. Por ahí está, Natalia. ¿Tu boda la volvería a hacer ahí? ¡Cero! Previo a este anuncio, en el 2020 ya habían dicho que costaría 250 mil pesos la hora de avión presidencial. Ah, la hora. La hora. Ah, bueno, la hora. Mucha lana. Por eso tuvieras tú. Ahora sí que si la señora tuviera dinero. No. No, no, no. Yo, la meta, estaría de onda, ¿no? Imagínate, invito a mi fiesta, güey. En el avión presidencial. Sí, muy bien. Mira. Ah, pues mi reino, su campaña, el lanzamiento de su campaña puede ser, pues, este... No, además, digo, si tienes lana, pues, este... Estás ayudando también al país. Sí, seguramente si tienes esta cantidad de lana es porque la cuidas. No creo que la ibas a usar para eso, ¿no? Uy, bueno, piensa. A ver, no. Eh, no, no. Pero imagínate que... Ah, mira. Aquí el presidente... Ah, gracias tú. Está bien. Voten, por favor, participen con nosotros. ¡Voten!